Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio. Sean todos y todas muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, excelente. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, gracias. ¿Y a usted qué tal? Bien. Pues por aquí todavía resentido con la gripe. Acá estamos todavía luchando. Pero ya mejora. Sí, un poquito mejor, gracias a Dios ya. Este. Casi solo la tos que me ha quedado creo que es lo que más cuesta que se quite, ¿verdad? Sí. Así es que aquí estamos todavía dándole carreta, ¿verdad? Al curso porque todavía no faltan hoy y mañana, ¿verdad? Sí. Muy bien. Estoy abriendo la presentación. Ahorita se los comparto y vemos, ¿verdad? Si podemos iniciar. Permítanme un segundo. Les comparto mi pantalla de presentación. ¿Me confirman si la ven? Sí, se mira. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Con la clase de hoy. Este. Estaba arreglándome por acá la cámara. Bienvenidos a los que se van integrando. Buenas noches. Ok, Germán, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Excelente, muy bien. Rocío, Karina, Linda y Don Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Iniciado. Bien, gracias. Qué bueno. Bien, gracias. Excelente. Damaris, Doris, Ángela, Irving y Erika. Bien, gracias. Ok, excelente, me llega. Muy bien, muchas gracias. Excelente, Irving. Vamos a comenzar entonces hoy. Continuando, ahí estamos ahí viendo a Don Germán, ¿va? Don Germán, bien cómoda, ahí va. Linda, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Rosalía, bienvenida. Gracias. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Estamos en la sesión quince. Miren que solo nos falta una clase nada más para finalizar. El tema de hoy que vamos a tratar es modificar datos de una tabla. Vamos a continuar un poco en continuación y consonancia con el tema de la de que vimos para lo que era crear tablas. Y también un poco en cuestiones de aspecto, ¿verdad? De la forma en la que se presentan los datos. Más que todo, por ahí va a andar la clase del día de hoy. Entonces, modificar datos de una tabla. Ese es el tema. El objetivo de la clase de hoy es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Entonces, bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? De que esta parte de las tablas, o sea, es cuando nosotros le habilitamos o convertimos una serie de datos o una serie de celdas o rangos de celdas en. La convertimos en una tabla que realmente es Excel quien nos dice que es una tabla, ¿verdad? Si se recuerdan, nos aparece un menú, una una pestaña de opciones propias para las tablas, ¿verdad? Entonces, todo aquello que no se convierte en tabla, entonces sigue siendo un rango de datos. Vamos a comenzar entonces con el tema. Vamos a empezar con el cómo cambiar el estilo fácilmente de las tablas. No sé si puedo pedirle a Rosalía que nos lea el primer, el primer, la primera diapositiva. Sí, con mucho gusto. Gracias. Cambiar fácilmente el estilo de una tabla. Excel contiene algunos estilos de tabla predefinidos, de los cuales podrás elegir algunos para aplicarlos a tu tabla. Solamente seleccionas cualquier celda que se encuentra dentro de la tabla y cambia su estilo seleccionando la opción adecuada dentro del grupo. Estilos de tabla que se encuentran dentro de la ficha Diseño de las herramientas de tabla. Muy bien, como ustedes saben, cuando nosotros creamos una tabla o convertimos un rango de valores en una tabla, Excel prácticamente nos convierte ese rango de valores a un estilo determinado. Más que todo, si ustedes se recuerdan, era como de color azul, bandas azules y bandas, perdón, el título es de un color más fuerte, un azul algo fuerte y luego quedan bandas entre azul, claro y blanco. Entonces, eso lo vamos a encontrar en la pestaña de herramientas de tabla, en el grupo llamado estilo de tabla. Entonces, ahí nosotros vamos a ver una serie de elementos de los cuales nosotros vamos a poder seleccionar y obviamente va a cambiar el estilo o mejor dicho, la apariencia de lo que en ese momento nosotros decimos que es una tabla. Y es esto lo que vemos a continuación. Hay algo muy importante que quiero aclarar. Usted cuando ve estos colores dice, ay, pero es que esos colores a mí no me gustan, ¿verdad? Una de las características y cosas que hace grande a este programa, más que todo, perdón, es que Excel ya ha pensado, ¿sí? Se ha tomado a bien usar este tipo de diseño de tabla debido a que los colores tienen una incidencia o tienen un rol, vamos a decir así, muy importante al momento que nosotros estamos creando nuestros elementos en Excel. Porque digo esto, fíjese, cuando usted va a una presentación, vamos a decir que usted fue invitado a por la alcaldía a ver, la mayoría de veces nos invitan a ver la famosa, a dar cuenta, ¿verdad? Para que no haya que ningún centavo o dólar haya sido mal utilizado. Entonces, ahí le presentan a uno, mire, esto se hizo con estos mil dólares, esto se hizo con estos diez mil, ¿verdad? Que sea así, pues es otra cosa, por un momento jocoso. Pero, ¿qué es lo que ve la gente? La gente solo está ahí viendo números, ¿verdad? Pero lo que hacen los colores, oiga bien, lo que hace el color es llamar la atención y retener la atención de los espectadores, ¿sí? También, ya vamos a ver más adelante, que hay una característica que tienen estas tablas y también tienen una razón de ser, no es de que, ay, que al que programó Excel se le ocurrió. No, tiene, hay una razón de ser. Todo lo que está creado en computadoras tiene una razón de ser, ¿sí? Y, obviamente, si a ustedes no les agrada ninguno de los estilos que aparecen acá, pues, obviamente, aquí en la parte de abajo dice nuevo estilo. Entonces, usted crea su nuevo estilo y después lo puede guardar para estarlo utilizando en siguientes creaciones de tabla. Fíjense cómo son las cosas. Entonces, nosotros creamos, podemos usar de los estilos que están ahí o podemos crear nuestros propios estilos, ¿verdad? Ahora, ¿ok? Seguimos. Ahora vamos acá con esto. Hago una, aquí hago una pregunta. ¿Ustedes entienden por qué hay que resaltar filas alternas de una tabla? Yo les decía que había una razón de ser anteriormente, pero me adelanté al tema. ¿Por qué consideran ustedes que vaya, cuando ustedes crean un diseño de Excel, Excel pone en el encabezado, ¿verdad? Un color fuerte y luego pone una franja en blanco, de un registro en blanco y luego una franja de un color distinto y luego otra vez en blanco. Y así va creando las distintas, digamos así, persianas verticales, ¿verdad? De la tabla. ¿Quién cree que, quién me podría explicar por qué sería eso? Ahora que ya les dije que hay una razón de ser para hacer eso. Yo creería, profe, que quizás como para facilitar la comprensión, el comprender mejor los datos, a veces que son bastantes, entonces como para uno no perderse, digamos, de un solo registro o una fila. Correcto, gracias, Erika. Usted lo ha dicho como es, ¿sí? Esa es la razón de ser de las franjas. Imagínese que usted está leyendo una tabla, tal vez no enorme ni larga, ¿verdad? Pero, o una tabla muy pequeña, pero usted está leyendo lo que está ahí. Imagínese que todas tuvieran un mismo color de fondo. Se podría dar de que usted va leyendo una fila y luego se pasa a la de abajo o a la de arriba, subsecuentemente. Somos seres humanos y podemos equivocarnos. Entonces podríamos estar ante el desarrollo de una actividad donde estemos dando información equivocada por no percatarnos que nuestra vista se movió un poco y, ¿verdad? Nos dio la oportunidad de pasarnos de una fila a otra cuando estábamos hablando de una fila determinada. ¿Se entiende por qué es esto importante, el resaltar las filas alternas? Sí, se entiende, por favor. Ok. ¿Quién me ayuda con esta diapositiva? Marilu. Marilu. Hola. Sí, claro, ahorita. Gracias. Ok, Angelo. Resaltar filas alternas de una tabla. Cuando creas una nueva tabla en Excel, aplicará un fondo especial a las filas impares. Si por alguna razón no deseas que se aplique este formato, puedes deshabilitarlo con la opción filas con bandas dentro de las fichas herramientas de tabla. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias Marilu. En donde nosotros vamos a ver la diferencia, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo por acá, ¿verdad? De eso. Entonces, acá tenemos la ficha o la pestaña herramientas de tablas. Herramientas de tablas. Ahí tenemos esas, las primeras tres ya las habíamos visto anteriormente. ¿Sí? ¿Se recuerdan de ellas? Sí, profe. A ver, ¿qué hace la primera, la primera, la fila de encabezado? ¿Qué hace? A ver, ¿quién me explica? Hola. Hola. ¿Alguien se recuerda que hace la primera? ¿Nadie? Resaltar los datos. No, no, esa no, esta no hace eso. No, no, Germán, no fue, no era eso y no se entendió, no sé, creo que tiene problemas con el internet. Este, no, ¿verdad? La primera lo que hace es quitar, ¿verdad? Si tiene el chequecito es porque está la primera fila de los encabezados. Nombre, dirección, teléfono, se recuerdan esos campos. Entonces, pero, si usted se lo quita, obviamente, esa marquita que tiene acá, Excel lo que hace es, como sabe que la primera fila es la de los encabezados, la oculta. ¿Verdad? La segunda, ¿alguien me podría explicar qué hace la segunda pestañita, el segundo cuadro, perdón? Sí, Germán, se lo vio bien cortado el audio. ¿Ok? La segunda, ¿qué hace? Hace poco vimos el tema de las tablas. Agrega una fila al final con los, donde podemos agregar los totales. ¿De acuerdo? No creo que se les haya olvidado esta parte. Esta la aplicábamos nosotros para agregar, por ejemplo, para poder encontrar el porcentaje de las ventas de acuerdo al total de ventas obtenidas, ¿verdad? Y este de filas con bandas es para quitar el sombreado de las filas impares, lo que hablábamos en una diapositiva atrás, ¿sí? Esto lo que hace es poner el fondo de toda la tabla en un mismo color. En este caso, casi siempre blanco. Y si se lo ponemos, pues le agregué el color azul, azul claro, ¿verdad? Por eso se le llama bandas, ¿ok? Cada fila forma una banda, entonces por eso le han puesto de esta manera, ¿sí? ¿Preguntas con las primeras tres? ¿Se han comprendido? ¿O hay alguna que tengan duda? Profe, entonces dice que si al quitarle el cheque a la fila de encabezados, oculta el encabezado. Correcto, lo oculta. Eso es lo que hace. Y al tener el chequecito es porque la fila de encabezados está visible. Ah, perfecto. Hoy sí, ya le comprendí mejor. Gracias, Profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Se han comprendido las primeras tres? Sí, sí, se comprendió. Ok, gracias. Ahora bien, la siguiente parte, estas tres restantes, esta primera lo que hace es que si está chequeada, o sea, si tiene el chequecito, va a poner, va a ser una diferencia en la primera columna. Lo más probable es que le ponga negrita, ¿sí? Y si se lo quitamos va a quedar normal, o sea, sin negrita. Lo mismo pasa con la segunda, con la última columna. Lo que hace es marcar la última columna con negrita. Eso hace una pequeña diferencia en el sentido de que si la primera columna puede ser un encabezado izquierdo, o si la última columna muestra más que todos los totales, ¿sí? Y vean la última opción de las, de las, de la segunda parte. Columnas con bandas, si aquí las filas tienen bandas, podemos cambiar a columnas con bandas. No sé si me entienden, o sea, si antes era la fila, una fila era con un color y otra con otro color, al marcar columnas con bandas, ahí es columna. Toda la columna 1 en celeste y la columna 2 en blanco, en blanco. Luego la columna 3 en celeste y otra vez la columna 4 en blanco, y así consecuentemente. O sea que aquí tenemos diversas formas de modificar la apariencia de la tabla, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros hemos estado viendo. Aquí hace falta una opción que es la de ocultar botón de filtro, ¿sí? Tendría que aparecer en el, en este, en este Word no aparece, pero en, perdón, Excel, en este Excel no aparece, perdón. Pero en las versiones del 2016 en adelante ya aparece la opción de ocultar los botones de filtro. Entonces aquí va a haber una casilla que diga botón de filtro y va a estar, ¿cómo se llama? Sin cheque. Si le, si le, si le pulsamos el cuadrito para ponerle el chequecito, entonces las pestañas o los botones de, de filtro van a desaparecer. O sea, se van a ocultar. ¿Preguntas? ¿Preguntas con la parte de diseño de tabla o herramienta de tabla? ¿Se ha comprendido? Sí, se comprende. Ok, muy bien. Vamos a seguir entonces. Ya casi terminamos con la teoría. ¿Verdad? Filtrar y ordenar datos de la tabla. Como les mencioné, al crear una tabla, obviamente tenemos acceso a este tipo de elemento que es para ordenar, ¿sí? Podemos ya sea ordenar la tabla de, de, que de mayor a menor, o podemos ordenar por orden alfabético, ascendente o descendente, etc. Entonces, pero también, obviamente, como lo vimos anteriormente, también se activa la parte de los filtros. Y esta es una opción donde nosotros podemos ordenar de acuerdo a nuestros, a ciertos criterios, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Antes de que, eh, realicemos la práctica, quiero comentarles que, anteriormente, habíamos visto referencias absolutas y relativas, ¿verdad? De las celdas. Hoy vamos a, a conocer una referencia diferente, que también viene a surgir de, de acá, del 2013 para adelante. Cuando se crean las tablas. Y es que, eh, una referencia estructurada es aquella que usa Excel para poder comprender, para poder comprender mejor cómo está distribuida o en qué, en qué, en qué parte de la lógica que tiene Excel, en este caso, para manejar las tablas. Cuál es esa lógica para poder usar las diferentes fórmulas y funciones. Por acá dice que una de las ventajas más importantes de una tabla en Excel es que al utilizar las referencias de celdas, así como las conocemos, que es cuando llamamos, por ejemplo, a uno, dos puntos, c siete, por ejemplo, para una suma. Podemos también utilizar referencias estructuradas, porque ya la tabla ya tiene un nombre determinado, un nombre definido, las cuales hacen uso del nombre de la tabla, así como de los nombres de las columnas a las que esta hace referencia. Por ejemplo, tenemos esta, eh, esta, eh, esta función, si ustedes la alcanzan a ver, ¿Quién me la lee? Así textualmente como dice, ¿Quién me podría leer esta línea que está acá? Veamos. Dice, igual, sumar, punto, sí, entre paréntesis, tabla uno, abre corchete, apartamento, cierra el corchete, coma, espacio, creo que va ahí, ¿verdad? No, comí, ah, sí hay un espacio, pero hay comidas dobles. Ajá, y abre comía, finanzas, cierra comía, coma, tabla uno, abre corchete, sueldo, cierra corchete y cierra el paréntesis. Vale, muy bien. Pregunta, ¿Cómo se llama la tabla en esta, en esta función? ¿A qué tabla, a qué nombre de tabla le están haciendo referencia? ¿A sumar puntos? No, sumar puntos, sí, es una función. Ah, sí. Sería tabla uno. Correcto, Erika, excelente. La parte de, cuando nosotros, este, trabajamos con esto, este invoca, fíjense bien, esta línea, está invocando a lo que está en la tabla uno, pero en el campo departamento, ¿sí? Y lo que está haciendo es, en este caso, es que todas aquellas registros del departamento, de, de, de la columna departamento, que coincidan con ser finanzas, que se sumen al final, ¿sí? Esta función ya la habíamos visto, ¿sí? En la que, en el tema de la semana antepasada, donde vimos la diferencia de fórmulas y funciones. No sé si ustedes se recuerdan, utilizamos una función sumar puntos y, ¿verdad? Por ahí, ustedes pueden ir a revisarla. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Se evalúa esta columna y solo se van a sumar aquellas que, en donde la fila contenga la palabra finanzas. O sea, que si yo tengo finanzas, economía, finanzas, aquí le voy a poner finanzas, economía, finanzas, entonces que al final se sumen, que sumen los sueldos, entonces en otra columna que se llama sueldo, al final me va a sumar, ¿quiénes? Solo aquellos que cumplieron con ser de tipo finanzas. Este no se va a sumar. El que no me dio como finanzas no se va a sumar, ¿sí? ¿Se entendió? Esto. Aquí, aquí sí, hay que intentar comprender. Esta es una función, miren, función. Lo voy a poner en nomenclatura de matemática. Luego, ¿esto qué es? Este es el primer argumento de la función, sí, pero en el argumento hay dos cosas. Está la tabla, que es la tabla I, y el nombre del campo al que se está haciendo referencia, ¿sí? ¿Vean? Luego tenemos el valor de comparación. En este caso es este. Lo que se va a hacer es que cada elemento de la columna tabla se va a evaluar con este valor que está aquí. Y todos aquellos que coincidan, los que coincidan al final, se van a sumar en la tabla, o mejor dicho, en el campo sueldo, ¿sí? O sea, al final, como les digo, si tengo cinco valores y cuatro coinciden con finanzas, estos cuatro valores se van a sumar y este no. O sea, entre ellos, estos valores se van a sumar, ¿sí? Pero este valor no se va a sumar con estos. ¿Por qué? Porque no cumple con ser del campo, del elemento, finanzas. ¿Se entiende ahora? Hola, 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 pregunta. Sí, se entiende. Ok, Erika, gracias. Los demás. Acuérdense que ahorita hay, hay, quiero ver. Tenemos 13 personas. Ok, linda, gracias. Los demás. Linda, Erika, ya me contestaron. Marilu, excelente. ¿Verdad? Entonces, al igual que las referencias tradicionales que nosotros conocemos para hacer las funciones, estas referencias estructuradas se actualizan automáticamente. Es lo que yo les decía. Imagínense que yo hago una función, ¿sí? En una, en una tabla inteligente. ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago una, una función y le doy Enter? ¿Qué pasa con el resto de las celdas por debajo? ¿Qué pasa con el resto de las celdas por debajo? A ver. ¿Qué sucede? ¿Se auto? Se auto complementan, ¿verdad? Bueno, veo que hay muy pocas personas participando. Vamos a seguir entonces. Entonces, bueno, crear columnas calculadas fácilmente. Bueno, esto es lo que vamos a hacer en, voy a hacer de demostración. ¿Verdad? Entonces, vean lo que sucede acá. Ya está la tabla inteligente creada, ¿sí? Esta tabla inteligente se ha creado un campo nuevo que es ganancia y ganancia lo que quiere es restarle la columna de ingresos a la columna de ingresos en la columna de ingresos. Eso es lo que vamos a hacer. Y miren cómo es la fórmula, ¿sí? ¿Por qué le ponemos ingresos entre corchetes? Porque estamos haciendo referencia a quién? A toda la columna de ingresos. Luego ponemos el signo de la operación, que en este caso es menos. Y luego ponemos entre corchetes el nombre del campo con el que se va a restar, que en este caso sería egresos. También iría entre corchetes. Lo ponemos acá y le damos enter y como por ser tabla inteligente, ¿verdad? Automáticamente Excel termina de completar todas estas celdas que están por debajo, ¿sí? Preguntas. Bueno, voy a seguir con la demostración ahí porque creo que no hay, no hay preguntas, casi no, no hay participación ahorita. Bueno, bueno, vamos a, voy a abrir mi libro de Excel. Voy a, este, ¿cómo se llama? A mostrarles la, la, la tabla que yo tengo, ¿verdad? Muy bien. ¿Se ve mi libro de Excel? Sí, profesor. Gracias, gracias, Germán, Erika, Rosalía. Muy bien. Gracias también, Ángela. Excelente. Muy bien. Tenemos esta tabla, miren, esta tabla, eh, bien sencilla, acá, voy a borrar esto. Nosotros tenemos esta tabla, esto es lo que me entregaron a mí, ¿ok? Entonces, esto es dinero, ¿verdad? Vamos a ponerle acá que es dinero. Entonces, lo que me piden es encontrar la ganancia entre los ingresos y lo que obviamente salió, ¿verdad? De la empresa. Entonces, vamos a convertir primeramente esto en una tabla. El primer paso era seleccionarla o seleccionar una, ¿verdad? Siguiente paso, nos vamos a insertar y le damos control Q o clic en el, la opción de tabla. Le decimos que tiene encabezado y marque, que marque todo lo que considero yo que voy a ocupar. En este caso, sería toda la tabla, ¿verdad? Le damos a aceptar, miren. Veamos primero la apariencia antes de, antes de que trabajemos con, con los elementos. Vean, tenemos el título, tenemos la franja. Vean, aquí se, se, se colocó una franja en la, en las pares, miren. Y blanco en el impar, miren. Sí. Podemos quitarle las bandas, miren, para que quede así. O se las podemos poner, ¿vean? O también con las columnas, ¿vean? Sí. ¿Vean? Podemos quitarle la fila del encabezado, miren. Se recuerdan que alguien preguntó por ahí, ¿verdad? Creo que fue Rosalía. Sí, yo fui, eso veo que se oculta. Sí. Y aquí está lo que les decía del botón filtro, miren. Aquí se los podemos ocultar o mostrar, ¿sí? Luego tenemos las filas de totales, ¿vean? Que ya de por sí Excel piensa que esto es un total, entonces, aquí aparece suma. Entonces, por eso me lo sumo, ¿ok? Pero todavía no lo voy a poner porque no lo voy a ocupar ahí todavía. Muy bien, ahora sí. Vengo yo por acá, miren. Sí, vengo yo por acá. Y a este le voy a poner ganancia. Cuando, como está bien cercano a la tabla, miren lo que hace Excel. ¿Qué hace? Miren, me complementa como una tablita, ¿vean? Igual si la mando a imprimir, miren. Se alcanza a ver, ¿vean? Como una tabla. Sí, pero no tiene franjas. Ah, entonces pongámosle las bandas, miren. ¿Vean ahora? Hoy sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos con ganancia. Fíjense bien. ¿Cómo se llama esta tabla? Yo cuando la selecciono, en el diseño de tabla, aquí dice tabla 2. Yo le voy a poner un nombre, ¿sí? Le voy a dar clic acá y le voy a poner mis datos. ¿Vean? ¿Ok? Mis datos. Muy bien. Excelente. Ahora, cuando yo haga referencia a esta tabla, yo voy a poder usar la palabra mis datos como parte del elemento de la referencia. Es como que le haya puesto nombre a todo esto, ¿sí? Vean. Permítanme. Sí, aquí está, miren. Es como que le haya puesto nombre, ¿sí? Y realmente eso es lo que hice al final. Al rango que lo he convertido en tabla, ahora se llama mis datos. Ahora, ¿cómo se acaba la ganancia? La ganancia es una resta entre ingresos menos egresos. Ok, entonces, veamos ahí. Vamos a comenzar colocando el signo igual, miren. Bueno. Yo podría fácilmente poner A2 menos B2. Claro, lo puedo hacer porque va a funcionar. ¿Sí? Pero como lo que queremos es que ustedes vayan reconociendo las referencias estructuradas, vamos a hacerlo de esta manera. Miren. Yo voy a poner acá mis datos. ¿Vean? Y hace referencia a quién. ¿A toda? La tabla. Abro llave. Perdón. Abro corchete. Y yo quiero seleccionar de esta fila ingresos. Miren. Y cierro corchete. ¿Y qué hizo Excel ahorita? ¿Me marcó? Toda. La fila de los ingresos. La columna. ¿Sí? La columna de los ingresos. Miren. Ahora le pongo el signo menos. Miren. Vuelvo a decir mis datos. Toma toda la tabla. Abro corchete. Y ahora le digo egresos. Y cierro corchete. Miren. ¿Qué va a restar? ¿Con qué va a restar? Egresos. Ingresos. Perdón. Le va a restar egresos. Pero ¿Cuál es la lógica de Excel? Como yo estoy tomando toda la columna. Si yo le doy enter acá. Me va a dar la respuesta. Claro que me la va a dar. Le voy a dar enter. Miren. Pero ¿Por qué me da la respuesta aquí? De estos dos. Porque. Aunque la fórmula. En la de abajo. Sea la misma. Excel toma la fila. Ah. O sea que quiere restarle. En la fila dos. Porque este. Este corresponde a la fila dos. Miren. A. Ingresos. Egresos. En este. Ingresos. Egresos. Y lo toma como un todo. Pero. Internamente. Lo que está haciendo es. Tomando. La fila. A la que corresponde. ¿Se entiende esto? Por esa razón. Es que en esta. En esta columna. Todas tienen la misma fórmula. Miren. Ingresos. Menos egresos. Ingresos. Menos egresos. Ingresos. Menos egresos. Ingresos. Menos egresos. Menos egresos. Miren. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí. Sí. Se comprende. Sí. Se comprende. Ok. Gracias Marilu. Y Rosalía. Vamos ahora a habilitar. La fila de totales. Miren. Pero yo no necesito. La de ingresos. La de ingresos. Necesito la de ganancias. Miren. Voy a quitar. Aquí solo le doy ninguno. Y desaparece. Miren. Me vengo acá. Y solo le doy suma. Y me da la suma de esto. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces ahora venimos. Miren. Y con este valor. Ahora vamos a sacar. Porcentual. Miren. Y de una sola vez aquí. Miren. Marco de un solo. Para que detecte que es. Signo de porcentual. Y aquí le digo. Que lo sume. Miren. Miren todo lo que me estoy evitando. Ok. Vamos con esta. Ahora. Para entender. Cómo funcionaría. Con el. Con el total de acá. ¿Sí? Tenemos que comprender la estructura nuevamente. Vamos acá. ¿Ven? Vamos a poner. La ganancia. Entonces ponemos. Mis datos. Y le doy ganancia. Miren. ¿Sí? Ganancia. Ok. Y cierro. A la ganancia le vamos a restar. ¿Sí? Y aquí. Es donde. Vamos a abrir. Un pequeño paréntesis. ¿Sí? Si no mal me recuerdo. Voy a ver si me recuerdo bien bien ahorita. Vamos a poner. Lo siguiente. Arroba. Y vamos a abrir dos corchetes. Primero vamos a decir que quiero el. Permítame. No me sale. Permítame. No me quiere salir. Permítame. Vamos a poner. Lo voy a poner acá. Porque siempre se me olvida. Ok. Entonces sí. Para irlo explicando. Voy a habilitar. Otra vez mis datos. Y voy a abrir dos corchetes. Y acá lo que vamos a hacer es poner el signo de comodín. Porque necesito. Si ustedes se fijan ahí. ¿Qué es lo que necesito seleccionar? Los totales. Entonces. Pongo. Totales. Y le doy. Así. Ahora le voy a poner. Le voy a cerrar el corchete. Y le voy a poner un punto y coma. Y quiero el total. ¿De qué columna? A ver. ¿De qué columna? De ganancia. Miren. ¿Sí? Cuando yo cierre los dos corchetes. ¿Vean? Me aparece automáticamente seleccionada esta. ¿Por qué? Todo esto que acabo de escribir. Corresponde a esta celda. ¿Sí? Uy, profe. Pero ¿por qué tan largo? Todo eso para. Yo lo pude haber hecho con el mouse. Lo pude haber hecho con el mouse. Miren. Más sencillo. Vean. Igual. Esto. Entre. Entre esto. Mira. Y acá le pone el arroba. Porque también. Esto indica que pertenece a esta tabla. ¿Sí? Ok. O esto sustituye también a esto. ¿Sí? Pero esto de acá. La instrucción. Lo que me está. Lo que está tratando de decir. Es esto. Mira. De la tabla mis datos. Necesito. Es el primero. Y el segundo corchete que están acá. Agrupan a un solo elemento. Entonces. Le está diciendo. Que quiere. El procedimiento ya hecho. De totales. Lo separa con un punto y coma. Y le dice. ¿De qué columna? De la columna. Ganancia. Que es esta. ¿Sí? Entonces. Al darle enter. Vean lo que sucede. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dio? Ya la. La división entre esto y esto. Para este. Entre esto y esto. Para este. Y así. Sucesivamente. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Se comprende. Ok. Les voy a compartir el archivo. En la. En lo que es. El. Chat de. De zoom. Para que ustedes lo puedan descargar. Y trabajen con la hoja dos. Ok. Veamos. Me avisan cuando lo hayan descargado. Alguien lo necesita por el WhatsApp. Lo. 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 Lo mando al WhatsApp también. Sí. Por. Al WhatsApp. Ok. Ahorita lo mando. Permite un momento. ¿Preguntas con esto? Se comprende. Ok. Entonces. Vamos a la tabla. A la hoja dos. Y empecemos a hacer esto. Por favor. Yo les voy a dar. Aquí están los datos. Miren. Tómenlos de acá. Ya lo mandé. Me confirman. Sí. Ya llego a WhatsApp ahorita. Ok. 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 Muy bien. Comencemos a introducir los datos de ingresos y ingresos. Por favor. Por ahí les mandé la captura de una sola vez también. Bien. Veamos. Me mandan captura de cómo lo van haciendo. Por favor. Ok. Ok. Si hay dudas en lo que usted lo está haciendo. Pues me avisa para volver a explicar. ¿Verdad? En esta parte. Se me olvidó. Se me olvidaba un poco lo de la estructura. Porque como yo casi siempre lo hago con el mouse. ¿Verdad? Entonces ya para explicárselos a ustedes. Pues ya. Es necesario verlo de esta manera. Para que ustedes puedan comprenderlo. También les voy a mandar la fórmula. ¿Verdad? La fórmula de ganancia y la fórmula de porcentual. Recuérdense que si ustedes no le cambiaron el nombre a la tabla. Para que diga mis datos. Solo se lo borran. Ok. ¿Alguien le cambió el nombre a la tabla también? Todavía no. Ok. Ok. Muy bien. Recuérdense también. Mientras ustedes están digitando la tabla. Acordarse. ¿Verdad? De que. Esta semana hay que dejar. Terminar entre. De entregar. Todos los laboratorios. Y hacer el examen de fin de curso. ¿Verdad? Creo que algunos de acá ya se les. Ya se les. Ya les dieron el diploma. O. O no. Muy bien. Este. Erika. Excelente. Muy bien. Está. Esto está bien fácil. ¿Verdad? Lo que estamos ahorita es. Recordando un poco de cómo es la creación de las tablas. Pero también. Eh. Viendo un poquito más sobre la pestaña diseño de tabla. ¿Verdad? 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 muy bien quienes ya hicieron ingresaron los valores de ingreso y egreso yo ya terminé de ingresarlos ok y las fórmulas ya las hizo no, eso voy a hacer ahorita ok, excelente démosle, démosle todavía hay unos minutitos por ahí muy bien también en la hoja uno y en la hoja tres verdad están, como se llama como le dijera algunas funciones verdad y también se las voy a compartir para que ustedes las terminen verdad se las voy a mandar acá con todo y captura para que ustedes las puedan terminar verdad si en un dado caso este no lográramos no lograr explicárselos se los mandaría así verdad lo que terminan es muy bien este dejamos este este verdad aquí les voy a dejar también las fórmulas para que ustedes lo hagan verdad como le digo la idea es que practiquen lo de las lo de las fórmulas verdad y también que practiquen a crear las diferentes tablas por aquí va una función sí así que hay que estudiarla para los que van a seguir con estos cursos verdad en el en el curso de Excel Intermedio se va a ver un poquito más de esto así que hay que hay que trabajarlo un poco más verdad muy bien Erika ya me mandó el de ella este Erika para los bueno para los que ya terminaron verdad les voy a mandar esta captura para que vayamos avanzando verdad la idea es que lo hagan aquí conmigo por si surge alguna duda este es el ejercicio hoja uno sí por ahí va para que le empecemos a introducir los valores y este es el ejercicio de la hoja tres profe sí es que es que mi mi computadora tiene el teclado americano y no hay como sacar el corchete el corchete es una laptop sí vaya por lo regular tendría que ser shift y la tecla que está a la izquierda del enter y luego la que está arriba del enter siempre con shift mira porque la mía también shift y la que está a la izquierda pone el corchete y shift y la que está arriba del enter pero de último pone el otro corchete ya lo hice pero esta cosa no me lo puedo vaya entonces permítame quiero vamos a vamos a a ver el código código ASCII para corchete me cuesta con esta cosa pruebe alt así dele doble clip y ponga alt 91 y alt 93 espérenme quiero ver alt 91 ajá y alt 93 eso le tiene que dar para abrir abre corchete y cierra corcheta corchete ajá ya gracias ok muy bien alguien más por ahí muy bien muy bien veamos cómo vamos quienes ya terminaron la hoja 2 eran pocos datos hola 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 Ok, ya terminó, linda. Yo ya terminé el cuadro, solo estoy haciendo las fórmulas. Ok, excelente. Me manda capturas al grupo de WhatsApp, los que puedan, por favor. Ok. Sí. Vaya, ahí, con el, yo ahí, ustedes, si ustedes se fijan, he usado diferentes estilos de tabla, ¿verdad? Ahí ustedes pueden cambiar, ¿verdad? El diseño, el estilo, ¿verdad? Tenemos una gran variedad. Miren estos. Vean cómo se cambia. Usted solamente le da clic a una celda, con una celda que le dé, y ya todo se cambia, miren. Al darle clic a alguna de ellas, automáticamente se realiza el cambio, ¿vean? Este es algo, esto está bonito. Miren. Ah, y aquí recordarles que es dinero, ¿verdad? Hay que cambiarle el tipo de, de moneda ahí para que se vea bien bonito. Acá es, sí. Acá es un historial, ¿sí? Lo que se tiene acá es un historial de cómo ha ido evolucionando la cantidad de empleados y los sueldos que se tenían desde el 2016 hasta el 2021, ¿sí? Imagínense que vamos a agregar uno nuevo, ¿verdad? Digamos que este año se cambió el, el sueldo, el, el 3 de noviembre, ¿sí? Hoy, el 3 de noviembre del 2022, se va a cambiar el sueldo. El sueldo ahora ya no va a ser de 525.95, sino de 566.99. Y ahora ya no tenemos 150 empleados, sino que tenemos el doble, 300. Miren. Le damos un Enter. Y vean. Esto no es dinero, esto es general. Vean. Y aquí le cambiamos también, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna, alguna interrogante? ¿Verdad? Este último, el de 3 de enero, de 3 de diciembre, de noviembre, perdón. Obvíenlo, ¿verdad? No es necesario que lo, que lo hagan. ¿Ok? Está bien que lo hagan hasta acá. Muy bien. Vamos a eliminar este, el del 3 de noviembre. Sí. Vean. Y se sigue manteniendo. ¿Verdad? No sé si alguien ya me mandó captura al grupo. ¿Alguien me mandó alguna captura? Estoy bien. Muy bien. Bueno, vamos a, ¿verdad? Bueno, vamos a, ¿verdad? Los que puedan mandarme las capturas, ¿verdad? Mándenmelo ahí al grupo de WhatsApp. Sin ningún problema. Ahí tienen la hoja 1, la hoja 2, que ya la hicimos. Y la hoja 3, pues, también que está por acá. Este es un recibo. Ahí lo pueden ocupar ustedes para cualquiera, para cualquiera de sus necesidades. Si tienen ahí algún formato que necesiten. Aquí solamente les cambian el IVA, ¿verdad? El descuento, si lo van a utilizar. Aquí se usa el 10%, el 10 y el 12%. Este es un si anidado, porque hay dos sis, ¿verdad? Uno, dos, miren. Y el total a pagar también, pues, es una, a una suma le hacen una resta. Y eso sería prácticamente todo. Esta fórmula es para todo esto, ¿vean? ¿Sí? Todo esto es, como esta es una tabla inteligente, este valor está en todo esto. ¿Ok? Por ahí les dejo, entonces, ¿verdad? Le voy a dejar la asistencia y también la parte de la teoría para imprimir, para que ustedes lo puedan leer, ¿verdad? Y pueda repasar un poquito con respecto a la teoría, ¿ok? Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. En un momento les hago, les envío la asistencia, por favor. No se vayan a desconectar todavía hasta que no hayan dejado el aporte de la asistencia, ¿ok? Nos vamos a quedar hasta acá. Y nos veríamos el día de mañana con la última clase, ¿ok, señores, damas y caballeros? Gracias, profesor. Feliz noche. Feliz noche a todos y bendiciones. Nos vemos, hermano. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Igual, feliz noche para ustedes. Gracias. Gracias.